Kuk, Iskai, Kinsa, Tawa Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una tierra y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo por quererte a ti Ay, lo que estoy sufriendo por amarte así Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo por quererte a ti Ay, lo que estoy sufriendo por amarte así Mueve la cintura, la cadera, la cadera Mueve la cintura, la cadera, la cadera ¡Rompe cadera! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo por quererte a ti Ay, lo que estoy sufriendo por amarte así Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Lo que estoy sintiendo por quererte a ti Ay, lo que estoy sufriendo por amarte así Baila la cumbia, la cumbia retro Goza la cumbia, la cumbia retro Que las mañaneras te cantarán Baila la cumbia, la cumbia retro Goza la cumbia, la cumbia retro Porque las mañaneras te cantarán Baila la cumbia, la cumbia retro Gracias por ver el video.